A menos de tres semanas de las elecciones municipales, el interés de la ciudadanía en este acto democrático al parecer es mínimo. Más allá de las encuestas que pronostican una baja participación este 23 de octubre en las urnas, quisimos saber a qué se debe el desinterés de los chilenos en cumplir con su deber cívico. Hay un alejamiento de la política con respecto a la gente, a la gente común. Hay siempre un mundillo político de la élite más cercana y que ellos sí saben los plazos, quiénes son los candidatos, por qué van a votar, lo tienen todo claro. Pero la inmensa mayoría está en la incertidumbre y ocurre lo que usted señala, de que en realidad la gente no sabe quién, cuándo, a quién representa, por qué, etc. Primera cosa yo diría que es una cuestión de orden estructural, en el sentido de que la población se aleja de la política porque esta está en el descrédito. La gente desconfía, la gente ha apostado a A, B, C y ninguna de esas le ha rendido. Para quienes promocionan a los candidatos en la calle, también les es fácil identificar la actitud de los ciudadanos ante los políticos. Estamos un poco distantes de lo que pasa en la política. Bueno, alguna gente lo lee, se informa, mucha gente también, la gran mayoría lo vota, como se dice. Pero hemos tenido buena recepción de la gente, por lo menos aquí en el centro. En un rápido recorrido por el centro de Iquique pudimos constatar que aún no existe claridad sobre quiénes son los candidatos para las municipales 2016 y a qué sector representa cada uno. Son tantos que no lo tengo claro. No creo que tanto. ¿No? No, no creo que tanto. No creo que estamos tan... No sabemos todos los que están postulando. Otro aspecto a destacar es la falta de propaganda que existe en la ciudad debido a la actual ley que impide los carteles en cualquier sitio, lo que finalmente hace que muchos acostumbrados a esta fórmula no sepan quiénes compiten. Hay problemas con respecto a la información, porque claro, usted dice, esto está en los diarios, esto está en las radios, pero hay muchísima gente que no se informa, que no se informa y deja pasar. Una de las características que también tiene que ver con esto y con los planos noticiosos es que, ¿para qué compra el diario la gente para que lo lee o para que ve la televisión? Veo otras cosas, la gente ha sido desplazada más que hacia un periodismo informativo, hacia un periodismo de la distracción, muchas veces banal. En Iquique van seis candidatos por el sillón edilicio. Sin embargo, parece que todas las campañas hasta el momento han sido insuficientes para que los iquiqueños sepan quiénes son y cuáles son sus propuestas de ciudad, si es que las hay. ¡Gracias!